Buenos días, gracias por la entrevista y un gran saludo a todos quienes están viendo el país. ¿Cómo ve usted esta situación de estos últimos hechos que se han generado a raíz del contrabando? ¿De qué manera está afectando esto económicamente al país? Bueno, con la misma preocupación de siempre, aunque acentuada hoy día porque el contrabandista o el contrabando como delito se va tornando cada vez más agresivo. Hay que recordar que no es este un caso fortuito. Hemos visto en meses pasados cómo se ha agredido a la aduana, se ha agredido a oficiales del ejército, a la policía. Se han quemado recintos de la aduana, se han tomado rehenes. Incluso si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, han habido muertes de efectivos en el ejercicio de su labor. Y digo una preocupación acentuada porque claramente con los niveles del dólar alrededor nuestro, el contrabando está en su auge y siempre lo hemos dicho. De nada va a valer que la fuerza pública, el ejército, la policía, la aduana extremen sus esfuerzos si es que la ciudadanía no va a colaborar para combatir este flagelo que afecta a las finanzas del Estado, es cierto. Pero también, pensándolo bien, afecta a los trabajos en el sector legal, en el sector formal, afecta a las empresas que importan legalmente, que comercian dentro de la legalidad, a nuestro sector productivo. Y también pueden afectar al sector de la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, de los alimentos, que puedan estar falsificados, vencidos, o que simplemente sean productos que no corresponden a lo que se está ofreciendo y eso puede dañar su salud. ¿Por qué se da esta situación? ¿Hay un control débil, falta de control? ¿Se lo debe fortalecer? Bueno, el contrabando, primero hay que aclararlo, es un delito, es una actividad que está al margen de la ley. Por tanto, quien entra al contrabando debe saber a qué se atiene, pero para analizar, para comprender la razón, porque la gente está cada vez más inmiscuida en el contrabando, hay que hacer un análisis multidimensional. Esto tiene que ver efectivamente con la ley, con las instituciones, tiene que ver con la capacidad del Estado para sentar presencia en las fronteras, por ejemplo, tiene que ver con la economía, con los tipos de cambio, con la inflación en países que nos rodean, tiene que ver con nuestra productividad, nuestra competitividad, tiene que ver con la necesidad también. Pero creo que ninguna de estas variables que he mencionado puede justificar para que el contrabando se constituya en una fuente generadora de empleo. Que lo es, lo es, pero ¿a costa de qué? Estamos viendo cómo se afrentan las instituciones, cómo se va incluso contra la vida de las personas por cuenta de un negocio. Hay que ver qué es lo que está detrás de ese negocio, que muchas veces lo vemos en chiquito, pero ¿cuántas veces hemos escuchado decir de parte de los gobernantes, incluso en su momento del presidente Morales, que hay mafias, que hay familias que están en el contrabando? Bueno, si vamos a ir hasta el fondo del problema, el contrabando se trata simple y llanamente de un negocio al margen de la ley. Cari, ¿se conoce cuáles serían aquellos productos o aquellos negocios que ingresan mayormente por contrabando al país? Bueno, si hablamos de la cuantía, están los vehículos, los vehículos chutos, los llamados vehículos chutos, de los cuales se dice que hay varios cientos de miles de autos indocumentados en el país. Luego tenemos toda esta agresiva entrada de productos alimenticios. Hoy día usted puede encontrar maíz, soya, harina, puede encontrar galletas. ¿Qué decir de los medicamentos, los cigarrillos, los textiles? ¿La vestimenta de segundo uso, la prendería usada? Bueno, el mercado lamentablemente está saturado de toda clase de productos que están ingresando, eludiendo el paso obligado a través de la aduana. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que se debería hacer o qué otras acciones se deberían tomar para poder frenar esto que es el contrabando y que está afectando evidentemente al país? Nosotros, obviamente, como institución que promueve el comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones legales, siempre vamos a aplaudir, vamos a respaldar las acciones que se hacen desde el órgano ejecutivo, a través, en este caso, de las instituciones que están mandadas por ley a hacer aquello. El ejército luchando con la policía, resguardando las fronteras y la aduana en todo lo que son los caminos de penetración. Pero creo que a ese esfuerzo hay que sumar otras instituciones como el INIAF, en el caso de las semillas, el SENASAC, en el caso de los alimentos, puede ser INMETRO, puede ser también AGMED, en el caso de los medicamentos. Eso es lo que respecta al sector público. Hay que mejorar las leyes también, hay que aplicar la justicia. Entonces, tiene que ser un esfuerzo mancomunado y no solamente el órgano ejecutivo. De otra parte, está también la ciudadanía. Nosotros, cuando hemos hecho estudios sobre contrabando, siempre hemos llegado a tres definiciones, a tres conclusiones. Que el contrabando, que es una práctica atávica, se lo tiene que atacar, primero, empoderando a la aduana. O sea, efectivamente, lo que estamos viendo en las imágenes, en aumentar la sensación de riesgo, en tratar de disuadir por la fuerza al contrabandista. La segunda medida tiene que ser la facilitación del proceso de importación legal para que la gente que esté dentro del contrabando, dentro de la ilegalidad, la informalidad, pase al sector legal y formal. Y lo tercero, que es algo importante, que es donde se está fallando, es involucrar a la ciudadanía, hacer entender a la ciudadanía que comprar barato hoy día puede costar caro el día de mañana. Entonces, si no hay un apoyo ciudadano, si la gente mismo va a ir a comprar los productos de contrabando porque son más baratos, esta es una pelea definitivamente entre los que de repente son menos, pero tienen un gran poder, con los que son más, que se dejan seducir por comprar un producto que de repente ni tiene la calidad ni es lo que están ofreciendo en el mercado, pero que tiene un bajo precio. Gracias por haber estado con nosotros y brindarnos esta tan importante información. Muchas gracias, Hola País. Un gran abrazo y bendiciones para todos. Un placer que tenga buen día. Así de la mañana con 29 minutos, nosotros nos vamos a separar un ratito, pero no se vaya porque...